La próxima semana el presidente de la república Partida En la tercera carrera válida para el 5 y 6 Trofeo aniversario del grupo aéreo transporte terrestre La alargada es en mal La para del caballo Mijamalito Que va en el último lugar Seno Anla y va a buscar las ventas del Tempus a perseguirlo Por esto se acomoda en el tercero En el cuarto y chasis En el quinto Anubis Luego está avanzando Champion P Sigue el último Mijamalito Son Juan Laiú Está dominando la tercera válida para el 5 y 6 En 23 segundos Los primeros 400 Artempis le persigue por la parte exterior En el tercero está avanzando Ahora por la parte exterior el caballo Nubis En el cuarto corre Modesto Al quinto lugar Champion P Luego el chasis último Mijamalito Entran en la recta final Artempis contra Son Juan Laiú Adentro el caballo Modesto También viene la pelea Los tres luchando por el primer lugar Anubis corre en el cuarto Domina ligeramente Artempis Adentro Modesto Trata de meterse Modesto por la parte interior Domina Artempis Modesto por la parte interior Artempis en la punta Sigue insistiendo Modesto Pero domina Artempis Modesto por dentro Domina Artempis El número 8 El de Parili El segundo lugar para Modesto Tercero el 4 Anubis Luego vean pareados Están llegando Sano Laiú Con Champion P El caballo Mijamalito Archaces Arriba en el último lugar 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 Arriba en el último lugar